Bueno, ahí viene la racha Están saliendo unas ondas por aquí, a ver si las veis Por aquí cerca, que luego, igual si vinieran para acá, se podrían surfear ¿Las veis, no? Gonzalo Calavera, el otro no sé quién será El otro va incluso, parece que va como con más vela Nada de sensación, no lo sé A ver si puede pillar alguna olilla aquí de estas que vienen Mira, por ahí se ve la racha, cómo está entrando A ver si puede pillar alguna olilla de esas que está marcando Alguien se sale allí Pues el otro poco tiempo lleva, desde luego Lo que he tardado yo en ir a casa Y volver ¡M psychedelos! ¡Gracias!